Siempre el tentor, 40 tiro, doble cargador Bien encerrado, traigo a los plebes listos para acción Siempre el tentor, 40 tiro, doble cargador Bien encerrado, traigo a los plebes listos para acción Un blindador, bien empotrado, traigo el cincuentrón Muflajeados como los bachos, pero con un cuerno De un señorón, traigo a los charoles sin hablación De cientos locos que dan la vida por el cazador Pochis de acción, anda encargado por los guerreros Que no la piensan dos, tres veces para darse un propón Ramos Nueva Plaza, pa' que sepa Allá por Santana y Magdalena Traigo un clicón, más encima arroscando al volcón Lo había marcado por el noveno, que no haya confusión Un refugón, el que cargamos en el terreno Gran y estos dos deportamos pa' defender el pueblo Un equipón, de la vénica del cazador Por mi vida caro, para cualquier situación De un señorón, traigo charola, sin alba al vión De cientos locos que dan la vida por el cazador Por a gente nueva la que pesa Y por allá pesa pa' que sepa Y si eso lo enfriar, rico Un equipón, de la vénica del cazador